Es una junta especial para el 17 de diciembre del 2013, es esta junta, es un taller, es un formato como un taller, vamos a hablar del piloto de los iPads y los estándares también. Vamos a empezar con el saludo a la bandera. Tenemos traducción en español disponible, si quiere ir al micrófono y preséntense, que no funciona el micrófono. Gracias. Tenemos también audífonos para los que no se escuchan bien, si alguien necesita esos también están disponibles ahorita. A3, comentarios públicos, hay comentarios públicos generales para esta junta, no hay nada. Vamos a la gente entonces. B1, el piloto de 1 a 1 del iPad. Gracias, Presidente Parker. Voy a dar un repaso breve y se lo paso a la gente que son expertos en esta área que nos van a explicar el trabajo que hemos hecho y el trabajo que quisiéramos hacer. Voy a empezar con una declaración pequeña que es apropiada, pienso que es apropiada. Creo que la sociedad cuenta con la educación pública cierre esa división para preparar a los estudiantes desventajados, que el mundo espera que todo el mundo tenga habilidades en computadora. Tiene sentido que entre más nos podemos aproximar, para el uso de las computadoras, podemos preparar a todos los estudiantes para el futuro que les espera. Pienso que vamos hacia computación para todos, donde tienen acceso a muchos aparatos, computadoras en internet, aparatos móviles, donde sea que se necesiten. Creo que esa idea es más enfocada en muchos a muchos, no nomás uno a uno o uno a muchos. Creo que incluye la idea de que la tecnología siempre va a ser disponible, pero la tecnología no es el enfoque de aprendizaje. Creo que los maestros y estudiantes son participantes activos en que ambos analizan la información, crean nuevo conocimiento y colaboran individualmente y juntos donde se comunican lo que han aprendido. Ambos escogen qué herramientas son apropiadas para cierta tarea en comunicar y resolver problemas. Entonces, potencialmente un argumento de uno a uno, creo, sigue que la función principal es preparar a los estudiantes para el mundo. Y creo que ese mundo va a tener muchas computadoras. No importa dónde vayan los niños y lo que hagan, va a haber muchas computadoras, van a estar las computadoras presentes. Interesantemente, creo que esta educación de uno a uno, esta iniciativa, creo que es una, vamos hacia enseñanza y aprendizaje de los estándares comunes. Vamos hacia eso. Este pasado, este año, este año pasado tuvimos varias peticiones de los directores que quieren implementar el uno a uno. El ambiente en sus escuelas, como se acuerdan, eso condujo a una junta voluntaria con todos los directores interesados en el programa uno a uno en sus escuelas. Después de esa junta, esos directores que querían que sus escuelas participaran, entonces tuvieron juntas con sus maestros y personal clasificado. También se juntaron, y de esas juntas resultó identificar las cuatro escuelas que están más listas para seguir adelante, para ser pilotos en este programa de uno a uno. Quiero acordarles que esa decisión se basó en cuatro asuntos principales. Uno, liderazgo. Vimos liderazgo de los maestros de la directora. La infraestructura también vimos eso. No nomás lo técnico, pero la estructura de aprendizaje. Queríamos asegurarnos que teníamos los maestros y estudiantes que ya estaban aprendiendo y que quedarían bien dentro de este ambiente. Tres, vimos los maestros. Cuántos de los maestros ya tenían uso personal del iPad. Y ya habían empezado eso en sus salones con los estudiantes. Y finalmente vimos a la comunidad. Cuáles comunidades sentíamos que no necesariamente estaban listos, pero se beneficiarían más de uno a uno de los iPads. De uno a uno. Y como saben, las escuelas Adams, Franklin, Washington y La Cuesta y Alta Vista, los directores están aquí hoy día. Y la decisión se hizo de que veníamos a implementar del tres a septiembre y el grado nuevo, nueve. Desde cero a seiscientos sesenta mil dólares de fondos del Common Core. Y sería la instrucción de uno a uno en este programa piloto. Estamos preparados y quiero que sea claro. Estamos preparados para aprender mucho de este programa piloto. No es lo único, no es el único método de aprendizaje de esta tecnología, pero tenemos muchas escuelas que tienen de tres a uno, cinco a uno, uno a uno. A un modelo de mejor instrucción. Sabemos que no vamos a poder o entender eso a menos de que lo hagamos con estas escuelas pilotas de implementación de uno a uno. Como ustedes saben, en septiembre de 2013 presenté y yo sabía que sería esa pregunta. ¿Cómo se podía hacer a través del tiempo de todas las escuelas para tener distribución equitativa? No voy a repetir eso. Pero lo que voy a decir es que de las preguntas que han preguntado los miembros y de la información que hemos recopilado, determinamos que vamos a tomar una encuesta de todos los maestros en el distrito en cuanto regresen a las vacaciones. Entonces, hemos desarrollado una encuesta. Muchas de esas encuestas vienen de otros distritos y de esa encuesta vamos a hacer decisiones de cuáles escuelas pensamos que sean las escuelas que sigan después de estas primeras cuatro. Y vamos a compartir los resultados de esa encuesta con ustedes ya que recibamos los resultados. Pensamos que sería bueno que todos los maestros en el distrito nos dieran información. Porque estamos escuchando, quizás una minoría que sea muy vocífera, ¿verdad? Pero estamos escuchando de gente que está entusiasmada, lista y piensan, ¿por qué no puede ser mañana? Pero hay que entender la realidad de las escuelas. Entonces, se le va a hacer a cada maestro, a cada maestra, ¿verdad? ¿Qué interés y a qué nivel están para estar listos? Probablemente vamos a tener esa encuesta para la segunda junta de la mesa directiva en enero. Quizás vamos a tener resultados de esa encuesta. Entonces, con eso le paso el micrófono a Todd Rickman. Buenas tardes. Sí, está bien el micrófono. Bueno, me dio gusto verlos a todos ustedes en el desfile. Quería comenzar el día de hoy al hablar de lo que se conoce como el modelo SAMR. Y así, para poder darle una mejor idea a lo que vamos a hacer a nuestro trabajo de tecnología, encontré este video. Se llama SAMR en 120 segundos. Me gustaría compartirlo con ustedes. SAMR fue desarrollado por un caballero que se llama Ruben R. Penn. Tiene una página de internet muy, muy bonita. Él ha estado trabajando en esto por mucho tiempo y tiene unos videos excelentes. Y él habla en todo. Va a dar presentaciones en todo el mundo. Si usted busca en Google SAMR, él va a tener videos e información sobre muchos maestros en todo el mundo que están usando ese método para dar su instrucción. Entonces probé este video como seis veces antes de comenzar y sí funcionó. Este sistema es para integrar la tecnología dentro del salón de clase. Entonces aquí la idea es de que un cuadrado es un cuadrado en cualquier lugar del mundo. El próximo nivel es de que un cuadrado es de que un cuadrado es un cuadrado. Y aquí ya este modelo les permite sustituir lo anterior. Aquí la persona puede tener acceso de cualquier lugar. Y el próximo paso es la modificación. Y aquí se usa la tecnología para volver a diseñar partes del trabajo. Entonces aquí los estudiantes pueden recibir retroalimentación instantánea. Y luego en el próximo nivel es volver a definir algo. Entonces cada persona va a escribir algo sobre lo que ha estudiado, sobre la historia. Entonces la sustitución, aumentación con la misma tarea, pero aumenta la funcionalidad, modificación, se puede volver a diseñar partes del trabajo, la redefinición y pueden crear nuevos trabajos. Entonces en los primeros dos niveles vamos a aumentar el aprendizaje. Y luego en los próximos dos niveles se va a estudiar más a fondo. Entonces tenemos muchos maestros, y van a ver ejemplos de esto en la presentación, que ya están usando la tecnología en esos niveles más altos. Y esa es la meta del modelo SAMR. Entonces queremos que el aprendizaje y la instrucción esté sobre la línea azul. Ya tenemos algunos maestros que están haciendo cosas excelentes. Más tarde en esta presentación no vamos a tener a varias personas que van a darnos información de lo que ya están haciendo. Esta tecnología es demasiado para mí. Y aquí mi televisión de Apple TV como que no está cooperando. Antes de que comience el Dr. Cash, quiero mostrarles un ejemplo de algunas de las cosas que los maestros están haciendo con el modelo SAMR. Y esto ya lo están haciendo en sus clases. Voy a mostrarles algunos de los trabajos que están presentando. Entonces, esas son algunas de las cosas que están haciendo. Para la sustitución, están usando boleta de calificaciones, pero digital. Entonces, de aquí sacamos la información de lo que estamos viendo, lo que han hecho en los alumnos de clase. Queremos ver esa línea azul. Sobre la línea azul, allí está sucediendo mucho aprendizaje y se están haciendo muchos trabajos en esa área. Entonces, nosotros podemos intervenir con los estudiantes que están teniendo dificultad antes de que suceda algo más grave o que pase a mayores. Entonces, podemos poner comentarios. Allí tienen entrevistas de expertos, tienen colaboración entre otros estudiantes. Y también les pueden dar información a los estudiantes inmediatamente. Les dan la retroalimentación o les dan comentarios sobre el trabajo que han hecho. En la sección de arriba que dice volver a definir, tenemos algunos maestros que están escribiendo sus textos digitales. Están usando Google Docs y los ponen en una página de internet. Hacen algunas simulaciones. Los estudiantes están escribiendo blogs. Y están poniendo información en internet para compartir con los demás. Entonces, el plazo de tiempo. Cuando comenzamos, la idea era de comenzar el programa en otoño de este año. Y claro que ya nos pasamos. Ahora estamos en invierno. Pero ahora esperamos comenzar el programa en febrero. El plazo de tiempo original incluía al resto de las escuelas en el otoño del próximo año. Pero no estamos preparados y no estamos dispuestos a sacar todo el programa en tan poco tiempo. Queremos mejor aprender las dificultades que vamos a tener. Entonces, nos vamos a esperar. En lugar de sacar o desarrollar todo este programa para que sea implementado en otoño, lo vamos a hacer en invierno. Y así para que todo el proceso sea menos estresante para los padres y para los estudiantes. Pero hay muchísimo apoyo que todo este programa suceda en el invierno. Muchas familias pensaban que esto sería un buen regalo para darle a sus familias. Entonces, en el plazo de tiempo original, ese era el plan. Pero queremos aprovechar la idea de este programa piloto para aprender de ello. Entonces, lo que hicimos es que les dimos encuestas a todos los estudiantes y padres y a los maestros. Y nos dieron información muy valiosa sobre los intereses de las familias. Por ejemplo, si les presentábamos tres ideas, tres opciones. Una, que si la familia compraba el aparato. La segunda, que si el distrito le prestaba el aparato. Y la tercera, que si el distrito proporcionaba el aparato para el estudiante. También había unas preguntas muy interesantes. Por ejemplo, con respecto a la disponibilidad de internet en casa. Y creo que en estas cuatro escuelas que estamos teniendo el piloto programa, el programa pilote. El 30% de las familias no tienen internet en casa. Entonces, hemos estado hablando de cómo crear centros que tengan internet inalámbrica en la comunidad. Tal vez tener algunos puntos de acceso en las escuelas que puedan tener un área de cobertura más grande. Y también hemos continuado las conversaciones con el proveedor de servicio más grande aquí en la comunidad, que es Cox Services. Entonces, el señor Heron sabe eso, por qué él estuvo en la reunión. Creemos que puede haber algún tipo de movimiento hacia recursos más grandes para las familias que son de bajos ingresos. Si las comunidades de educación y las comunidades de negocios se unen y trabajan juntas, tal vez podemos tener más acceso a eso. Igual como sucedió con las computadoras para las familias. Entonces, estamos en un momento muy importante con respecto al acceso, con el número de familias que ya tienen internet en casa. Y también con las posibilidades que podemos crear con respecto al uso de internet. Podemos crear oportunidades fuera de la escuela para que tengan acceso a internet. Entonces, esas son algunas de las cosas que hemos hecho y nos reunimos más veces que yo creo que hubiéramos querido reunirnos. Hemos creado una serie de preguntas que están en la página de internet, que son preguntas que se hacen frecuentemente. Y también en la presentación del día de hoy, hemos desarrollado muchas herramientas para poder usar este programa y poder implementarlo. Entonces, cuando continuemos, tal vez el programa va a ser un poco diferente de lo que anticipamos, pero estamos en camino. Me entusiasmo hablar de esto, porque hay mal entendimiento de cómo está este sistema. Realmente hay apagones. Una de las cosas que es un error que la gente hace, supone la gente que no poder poner iPads con la televisión es un problema real. No es un problema de la red, no es un problema de la red. Es otro problema. Van a sacar algo nuevo. 7.1. Yo tengo una versión que he estado probando en la casa, pero parece que no tienen los problemas. Seguido. Se frustran los maestros. Y dicen, no sirve la red, no sirve la red. Tenemos que la red no sirva, que no pueden poner sus iPads con las televisiones. Cuando hay un apagón que afecta a más de unas cuantas personas, escribimos, explicamos el problema, cómo resolvimos el problema y cómo podemos evitar que pase de vuelta. Tuvimos dos apagones este año y también cada que hay en la red hay un apagón mayor, pero no hemos tenido ninguno. Es muy estable la red, más estable que nunca. Siempre cuando escucho que la gente dice que hay problemas con eso, no, porque es muy estable. La red es bastante estable, ya que hicimos los cambios, ya que hicimos lo que llaman firewalls, la velocidad es mucho más rápida. Es que estamos muy bien, el sistema, la red. Ha habido problemas en Franklin. Un momentito. Ok, perdón. Hay problemas en Franklin que tienen problemas con el hardware. También tiene que ver con el sitio, con el lugar. Así que los problemas existen. Así que ya, si no tenemos cosas nuevas que van a reemplazar, cosas que han causado problemas, entonces ya se van a arreglar los problemas ahí. ¿Tienes preguntas, tú conté, a la red en sí? ¿Preguntas ahorita, miembros? ¿Cierre Talimón? Si no tenemos problemas en la red, de la red, y en la conexión entre el iPad y la televisión, ¿cómo comunicamos eso a los maestros, al personal? En el último mes, le tengo que decir, con la gente que yo he hablado, este último mes, están convencidos que es problema de la red, del sistema. Que piensa que existen, están bien equivocados. Lo que yo puedo hacer, lo único que puedo hacer, he mandado email, tras email, tras email. Yo fui a una junta, estoy tratando de diseminar esa información. Pero viene de que los maestros están muy entusiasmados de la tecnología, están frustrados cuando piensan tener una lección y quieren ponerlo en la televisión. No lo pueden poner en la televisión. Entonces, se frustran los maestros porque no conocen la infraestructura. Dicen, oh, no puedo. Entonces, dicen que es problema de la red cuando no es problema. Entonces, cuando se puede poner la televisión, se puede poner al internet, sí. Entonces, estamos diciendo que el problema no es problema de la red, no es problema de la red. Si fuera problema de la red, podían ir a la internet, no podían pasar lista, no podían hacer otras cosas. Si fuera problema de la red, no podían hacer otras cosas. Todo tiene que ver con si pueden poner esta información en la televisión. Entonces, estamos trabajando para pasar esa información. Y yo he visto los e-mails que manda Todd. Hemos tenido esta conversación y está en la agenda de vuelta para el jueves. Pero, una de las cosas que yo perdí como, yo lo puedo decir, mil setecientas veces. Y a veces la gente no escucha, lo puedo decir miles de veces. Una pregunta, señor Rickman. ¿Qué porcentaje del tiempo este iOS 7? Este problema, probablemente lo voy a ver. Pero, periódicamente es el problema, aquí y allá, es este problema. No tiene cierto patrón. Usando mi laptop, nunca, nunca se apaga. Pero usando un iPad, para ponerlo a una televisión Apple, sí hay problemas. ¿Alguna otra preguntarita? Ms. Eidleton. ¿Qué sabe de un poco? ¿Se puede poner el iPad a la televisión? ¿Se puede poner el alambrado? Sí, puede conseguir un adaptador. Pero, es mejor que nada, claro. Pero, a corto plazo, al igual de problema. Pero, ya pronto está el 7.1, el sistema 7.1, para poder hacer eso, para poder pasar la información del iPad a la televisión. Ok. Me preocupa todavía, de todo aspecto, de lo que percibe la gente. Porque es importante. Cuando veo eso. He visto artículos recientes. Mucho de lo que está en el periódico, tiene que ver con entrenamiento, y mucho es percepción. Yo, tengo eso todo el día en mi trabajo. Cuando veo el artículo, reconfirma lo que yo he investigado. Cuando escucho a Monique, y continúo escuchando eso de muchas fuentes. Es preocupante para mí, porque no quiero hacer esto, no más cruzar las manos y ya, ¿verdad? Con todo respeto. Se tiene que hacer un millón de veces antes que lo entiendo. Y yo lo digo cuando puedo. Cada que pregunta, yo lo digo, lo menciono. Así que, creo que, creo que, no dijo eso, no, en el futuro, no lo quiero oír. Eso es lo que quiero decir, que en el futuro, creo que es, que no es, no es respetuoso para los maestros decir eso. Sí, como los maestros que no tienen tanta capacidad como otros maestros que están aquí. Creo que necesitamos ser abiertos. Necesitamos comprender diferentes niveles, oír lo que está diciendo la gente. Tomar a fondo eso, lo que está diciendo la gente. Lo he dicho millones de veces. Yo soy el primero. A mí me encanta la tecnología, pero el primero que le digo, que me preocupa. Todo el aspecto de entrenamiento y la percepción que tienen los maestros. ¿Con qué están tratando? Para muchos maestros, esto les asusta, les da temor. Tiene que ser algo que no dé temor. Algo que usen, que lo vean como una herramienta. Y una herramienta que van a usar para seguir adelante con su currículum, con sus estudios, para poder impactar a los estudiantes. Pero me preocupa más a mí de este aspecto, porque ha surgido varias veces en diferentes maneras. Quiero asegurarme de que al seguir adelante, estamos tratando lo más posible. Y lo vamos a hacer hasta que se canse la gente. Eso es lo que quiero oír. Sí. Yo no he dejado de decirlo. Lo digo toda la vez, todo el tiempo. He enseñado cientos de cursos de tecnología a los maestros principiantes, donde no conocen los botones en las computadoras. Yo sé lo que toma entrenar a los maestros y lo que puedo hacer es continuar haciendo eso. No puedo ir a las escuelas y entrenarlos allí, aunque quisiera, pero no puedo ir. Lo hago a veces, pero confiamos que los maestros le han subido. No todos los maestros le han subido. Confiamos, confiamos en que otros maestros, yo sé que muchas veces, a pesar de nuestro esfuerzo, la gente no recibe los mensajes. No quiere decir que dejamos de hacerlo, no estamos cogiendo eso. Yo me estoy diciendo, lo hemos dicho millones de veces, pero lo vamos a decir dos millones de veces. Y yo no sugiero que usted sea el único responsable de esto. Yo estoy diciendo que el distrito, los administradores y nosotros también tenemos que ser consistentes. Y parte del mensaje es que todos escuchen lo que estamos diciendo. Es que entendemos las presiones que tienen los maestros, que entendemos que es otra cosa de otra cosa que se espera que implementen en este año que viene. Para muchos maestros, esto es algo que no quiere tratar con esto. He oído que muchos maestros están entusiasmados, pero yo diría que muchos maestros no están entusiasmados. Algunos maestros no están entusiasmados. Quiero asegurarme que entiendan que nosotros entendemos su perspectiva de los maestros. Creo que expresar por qué mencioné esta preocupación. Creo que nuestros maestros tienen que tener confianza en el sistema para poder ser entrega de eso, para hacer sus lecciones de una manera con confianza. Yo tengo confianza en nuestro director, le tengo confianza al director Carl Rickman, pero en mi mente yo he sentido que el departamento no ha tenido bastante personal. Y tengo que hacer estas preguntas. Esta es una gran preocupación para mí. En lo que decimos, creo que lo que nos decimos, creo que lo que equivale a tener confianza, que los maestros tengan confianza en el sistema, que pasen el tiempo dando la elección. En comparación a estar tratando con el equipo. Creo que es parte de eso. Yo siento que yo todavía estoy haciendo preguntas. Nosotros como distrito tenemos la capacidad de que se haga esto. Parece un poquito abrumador, pero nosotros pensamos que va a ser para todas las escuelas. Quiero estar clara que estas preguntas vienen. ¿Qué se necesita para que nuestro distrito, verdad, para que haya esto en nuestro distrito? Esto es mi preocupación, pero yo no estoy seguro que el departamento tenga el personal para tratar con todo esto. Porque hemos escuchado mucho tocante a la tecnología en los últimos cuantos meses. Esa es la conexión que yo estoy haciendo. Entonces, las cosas que se tienen que hacer en estas escuelas que tienen el programa piloto, hicimos una evaluación para ver qué tenemos que hacer para poner un punto de acceso en cada salón. Y ya le había mencionado a la mesa directiva anteriormente sobre este asunto. Tenemos que tener un modelo en donde tenemos un punto de acceso en cada salón. En lugar de tener el modelo que tenemos ahora, en Adams, vamos a tener que instalar cinco puntos de acceso. En la otra escuela se necesitan seis. En otra escuela se necesitan seis. La cuesta necesita tres puntos de acceso. Y se tienen que instalar esos puntos de acceso. También se necesitan otro sistema que tenemos que instalar. Y también se tiene que hacer una verificación para que entren los usuarios al programa. También, entonces, ese es el plan. Que queremos que se instale un punto de acceso en cada salón de clase. Entonces, poco a poco, estamos reemplazando algunos de los materiales que tenemos. Algo de lo que vimos recientemente es que la tecnología individual, la organización de Common Sense hizo un programa. Y ellos tienen en la página de internet un sistema en donde muestran en dónde estamos nosotros con respecto a todo eso de la tecnología. En la mayoría de las escuelas estamos nosotros en el nivel CAT 6. Pero tenemos algunas escuelas que están todavía a un nivel 5. Entonces, no estamos completamente al nivel 6 de CAT 6. Entonces, el sistema que tenemos en las escuelas en este momento están algo viejos. Necesitamos actualizar esos sistemas. Hay forma de hacer que la pantalla se vea más grande. Entonces, todo lo demás, en todo lo demás estamos bien. Estamos muy avanzados en la mayoría de estas categorías. Entonces, voy a repasar esto, pero nada más quería hablar sobre algo. Una de las cosas que en donde todavía podemos mejorar es lo que mencionó la señora Limón. Ellos sugieren que el personal, la cantidad de personal para el departamento de tecnología, que sea un miembro del personal para cada 150 estudiantes. Y no estamos ahí para nada. En la otra área en donde no hemos instalado ciertos aparatos en todos los salones y por eso en esos puntos de acceso estamos en la área de no recomendado. Pero en todo lo demás, o reunimos el estándar o superamos el estándar. Entonces, todas las imprimidoras tienen air printers que se hace por medio de un sistema inalámbrico. Entonces, no tenemos esos sistemas en todas las escuelas todavía. Ya tenemos el sistema, pero no lo hemos instalado en las escuelas. Entonces, esa es la estructura de la red de internet y de tecnología. Ahora la pregunta es que ¿por qué seleccionamos los iPads? Entonces, yo puedo hablar de este tema por una hora o más de una hora, pero quise hacer algunos puntos aquí. Bueno, uno es porque tenemos el sistema, el sistema de iTunes. Entonces, yo le expliqué a la mesa directiva que uno va a tener acceso a la tienda de iTunes y ahí va a tener miles de aplicaciones para la educación. De hecho, yo haría el argumento de que si usted está preguntando sobre el aparato, esa es la pregunta incorrecta. La respuesta, la pregunta debe de ser que en dónde está el software para la educación y ahí está en iTunes y también tiene la universidad de iTunes. Entonces, el iPad cuesta más que otros aparatos que existen en el mercado, pero en sí el costo por tener un iPad es menos. que los demás. Yo me reuní con un proveedor de aparatos. Seleccionamos una compañía que se llama AirWatch y ellos cobran más por cada aparato para ver que funcionen los otros sistemas como Google u otras cosas. Entonces, es más caro darle servicio y mantener un aparato que tiene software diferente comparado a el iPad. Entonces, si seleccionamos otro aparato, vamos a pagar más por el mantenimiento de ese aparato. Una de las cosas que nos gusta sobre el iPad es que el distrito de Los Ángeles no es el único distrito que ha seleccionado hacer este proyecto con los iPads, sino que otros distritos también han hecho lo mismo. Entonces, los maestros que están usando los iPads están compartiendo información. Entonces, aquí hay muchas oportunidades para colaborar con otras personas. Y en la sección de dinero y capacitación que ya se ha invertido, ya hemos entrenado aquí a muchas personas con los iPads. Yo sé que para la mesa directiva esta es una conversación algo nueva, pero para algunos de nosotros hemos estado trabajando en este tipo de cosas desde el 2010. Desde el momento en que salieron aquí en el distrito, comenzamos a ofrecer capacitaciones. Entonces, cuando tengan ustedes oportunidad, pueden ver estos libros de texto sobre los estándares comunes. Y estos libros están en la tienda de iTunes. Ahora tenemos una nueva póliza o una nueva política para usar los aparatos de tecnología aquí en el distrito. Entonces, todos los estudiantes firman esta hoja antes de que puedan usar el sistema aquí en la escuela. Entonces, yo quería cambiar la política. Antes era que no vas a hacer esto, no vas a hacer el otro. Y aquí, en la nueva política, vamos a hablar sobre los comportamientos que se esperan de los estudiantes. La mayoría de estas no las hice yo, sino que las tomamos de otras políticas de uso adecuado. Entonces, había una lista de cosas que son ideales y que son ejemplares. Entonces, yo tomé piezas de todas esas cosas y las recopilé aquí en nuestro uso de internet. Entonces, tenemos aquí una lista de valores. Hablamos sobre los valores de nuestro distrito y hablamos sobre la responsabilidad del estudiante para que respete esos valores. Y luego pasamos a la sección que es un contrato de uso adecuado. Es una para estudiantes de primaria y hay otra para estudiantes de preparatoria. Entonces, la idea es que los padres se sienten con los estudiantes y repasen esta hoja, que les lean cada uno de los puntos y luego el estudiante está de acuerdo y firma este contrato. Entonces, aquí se habla sobre los buenos modales, seguridad en internet. Entonces, se incluye todo. Y aquí solamente es, este es un borrador, entonces cualquier información que quieran agregar, ya sea la mesa directiva o cualquier otra persona, pueden hacerlo. Y esta hoja o este documento va a estar en inglés y en español. No hay preguntas, pero gracias por su comentario de que podemos dar comentarios para mejorarlo. ¿Qué pasa si estos aparatos se descomponen? ¿Cómo vamos a hacerle? Una de las ventajas que tiene Apple es que tiene el programa Apple Care Plus es un trato especial para nosotros. Anticipan esto. Algo profesional se compromete uno a dos años, pero ampliaron a tres años este compromiso. Les voy a enseñar lo que incluye este, 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 estos beneficios. iPad incluye. Batería iPad. Cualquier padre, cualquier estudiante podría ir a una de esas tiendas o mandar el aparato, mandar el aparato para que lo arreglen y podría ir a una tienda. Ojalá queremos que poder convertirnos en un proveedor, proveedor de servicios de Apple para nosotros ir y reparar y colectar los aparatos que están descompuestos y arreglarlos y regresárselos al estudiante lo más pronto posible. Lo que nos, lo que duran para arreglar un aparato, mandan el aparato y al siguiente día reemplazan el aparato. Entonces es maravilloso lo que hace Apple. Así que daño accidental, no importa si lo usó como, se cayó en una piscina, lo pisó, lo puso, lo puso arriba del carro y se cayó del carro. Lo reemplazan el aparato por un deducible de 49 dólares dos veces. Es donde ven el tiempo que, el tiempo que para reparación es que hay al día siguiente por pérdida o robo. Para cada 1000 iPads que ordenamos, vamos a conseguir 10 iPads como reemplazos o repuestos. El resto es infracionante contra Apple, pero hay cosas interesantes. Apoyo, apoyo técnico por teléfono. En cualquier momento que tengan problemas con el iPad, en esos tres años pueden llamar al 1-800, al número, a ese número en Apple y reciben ayuda. Si problemas de software o si no entienden cómo usarlo, etcétera, etcétera. Cualquier asunto que tengan, llaman a ese número, le dan un código que pueden usar y pueden llamar las veces que sea. La otra cosa que el distrito consigue es un administrador, en lugar de llamar, que tiene que pasar mucho tiempo esperando. Hay una persona específica y llamamos cada vez que tenemos problemas. Hay una persona específica. Rápido. El deducible de 49 dólares. ¿El distrito paga los 49 dólares deducible? No, no, no. El papá y los padres serían responsables de su 49 dólares deducible. Esto es nomás planificación. Haríamos lo que ustedes decían que hagamos. Otra cosa que voy a hablar después en la presentación un poquito. Una de las cosas que reciben con Apple Care Pros, y es importante y es nuevecito con iOS 7, es lo llaman auto-enrollment. Antes de enviarlo, si el aparato lo roban, vamos a decir que le roban del aparato y se marca como robado, se convierte en lo que llaman brick. Que dice que no se puede usar, que no se puede resucitar el aparato. Lo que toma, si se roban esos iPads y se dan cuenta de que ya no sirve, si se lo roban ya no va a servir, entonces se inactiva el aparato. Es un cambio increíble de cómo trata Apple con los robos. Los departamentos de policía dicen que se robaban muchos. Entonces, dijeron, ¿qué podemos hacer para que sea menos atractivo para los ladrones? Entonces, entonces, este es especialmente Nueva York, Nueva York y el robo de iPads. Entonces, Apple diseñó esto para tratar con las quejas de robo, específicamente de la ciudad de Nueva York. ¿Preguntas tocando eso? ¿Preguntas? Ok. Ok. Tiene como medio tiempo del tiempo que dejamos para esto, para este asunto. Algunas, voy a repasar rápido estas cosas. ¿Qué reciben? ¿Qué reciben con una cubierta repleto de, con todas las aplicaciones de, números de páginas, lo que llaman GarageBand, iMovie? Y, me falta uno, me falta uno, me falta uno. Vamos a tener que comprar teclados como distrito. Ok. Para los exámenes, no es, así que, así que, es algo que se, así que, podemos hablar de iPads. Después, hay información, en la presentación, que pueden ver ustedes, tocante a los teclados, al keyboard. Y, entonces, se la paso a Casey, para que repase las encuestas, los resultados de las encuestas. ¿Se registraron para el 1 a 1? Para el, el correo electrónico que se registró, sí, nos registramos. Necesita matricularse. Estos son los resultados de las cuatro escuelas piloto, recopilados de las cuatro escuelas. Hicimos un proceso similar. Nos juntamos con personal y con los padres, nos juntamos con los padres. Nuestras juntas eran en la tarde, en la noche. Puedo hablar de mi experiencia. Entonces, nuestra primera junta tuvo como más de 250 personas. Entonces, en ese entonces, les dijimos que, antes de que se vayan, llenen una encuesta, de nos, lo que sientan ahorita, sin ningún compromiso, ninguna obligación. Y, puedo decir, como en 15 minutos, creo que tuve 80 o 90 padres que hicieron preguntas, muchas de las mismas preguntas, que, muy interesante ver qué tan interesados estaban los padres en el programa. Desde entonces, hemos tenido encuestas, como, tocando el uso de internet en, el uso de internet en casa. También hemos tenido entrenamiento básico en inglés y en español para los padres. Tuvimos como 120 padres para el entrenamiento básico. Y teníamos iPads ahí para que los vieran los padres. Entonces, nosotros estamos muy entusiasmados. Tocando los resultados de los iPads, de esos 9% del distrito, 4% de las familias se iban a ir al final del año. Entonces, qué bueno que tenían ese entendimiento, que nos iban a comprobar tres años. En nuestra junta, fue bastante claro para nosotros que, muchas de las escuelas, en nuestra escuela junto con Cleveland, teníamos estudiantes en desventaja económica. Los padres sentían que era manera de estar al tanto, ¿verdad?, con los demás, con el uso de la tecnología. Entonces, estábamos, se llamaban los padres, tenemos cifras bastante altas. Y, no sé, trataba de retener o mantener este programa. A la verdad, como decían los padres, los padres que no pudieron entrar en las juntas, todavía me llaman por teléfono. Dicen, me he fallado algo, que viene, que va a haber el interés. Es bastante elevado por parte de los padres. Entonces, el internet en casa, 65% de las familias dicen que tienen internet en casa. Desde los 65, como otros 15, 20% este mes, Cox, tuvo un especial hasta el 31 de diciembre. Entonces, algunas de las familias que no tenían, se pudieron apuntar para especial del 95. Desde entonces, ha subido el porcentaje de las familias que tienen internet en casa. Casi tenemos bastante, bastante acceso a Wi-Fi. Entonces, el programa de Cox. El programa de Cox se extendió por un año adicional hasta diciembre de 2014. Para los estudiantes que reciben almuerzo gratuito. Esto es algo que necesitamos, que tenemos que hacer más sobre eso, como en la noche de regreso a la escuela y ese tipo de cosas. Señor Heron. Solamente quería hacer un comentario. No entiendo eso y no entiendo la relación entre Franklin Adams y Washington. Entonces, tengo que entender la dinámica del porqué una persona decide comprar uno si se le va a prestar uno. Entonces, como que no entiendo ese concepto. Hablamos sobre eso en la reunión anterior, sobre el asunto socioeconómico. Que el programa de distrito es un buen trato porque tiene muy bajo interés. Que si no participa uno en este programa, pues uno no podría comprar uno. Porque los cobros de las tarjetas de crédito, pues son muy caras. Entonces, el interés que tiene este programa es del 1.7. Entonces, si usted quiere ser dueño de un iPad, esta ruta es fantástica para que usted pueda ser dueño. Si usted ya tiene un iPad, entonces pues no tiene chiste comprar otro. Seguramente usted querría usar el del distrito y que se lo preste. Pero si uno no es dueño de un iPad, entonces este es un buen programa. Yo quiero decir que creo que hay dos asuntos que suceden en la escuela Washington. Y esto no lo han dicho los padres. Uno es que en las familias de Washington ya tienen iPads. Entonces, las familias piensan, pues para qué voy a usar dinero, gastar más dinero para comprar otro. Entonces, las familias dicen, yo tengo un iPad en casa, pero es un iPad 3 y no queremos poner el dinero para comprar otro. Pero cuando Wendy vino y hizo el entrenamiento en Washington, varios padres me dijeron, bueno, yo cambié de opinión. Ahora yo quiero comprar un iPad. Y una señora me dijo, podría yo comprar uno para uno de mis hijos que no está en esta escuela, que está en una escuela privada. Entonces, ellos querían aprovechar esa oportunidad para sus otros hijos, aunque no estaban en la escuela Washington. Entonces, la versión, cuando hicimos la encuesta, tuvimos tres reuniones y hubo muy pocos padres. Y ahí se les explicó a los padres de qué era el programa y qué iban a recibir. Entonces, no tenían toda la información. Y creo que ya cuando comencemos a implementar este programa, los padres van a ver los beneficios del plan para comprar un iPad. Entonces, eso es lo que yo opino. Yo estuve en la reunión en McKinley el día de hoy para la reunión del ELAC. Y algunos de los padres estaban algo molestos porque no seleccionamos a la escuela McKinley como un programa piloto. Entonces, todos esos padres querían comprar un iPad. Hicieron la misma pregunta, ¿hay forma de que mi familia pueda participar en esas compras de los iPads, aunque no estén en el programa de piloto? Entonces, en las escuelas que no fueron seleccionadas para que participen en este programa, pues varios padres están molestos conmigo porque no seleccionamos a sus escuelas. Bueno, debido a que tenemos muchos presentadores, no quiero pasar mucho tiempo en algunas de esas cosas que tal vez los miembros de la mesa directiva pueden ver después. Entonces, el comité que está encargado de tener un aparato para cada estudiante, tenemos aquí un borrador de un contrato del uso del iPad. Entonces, esto es algo aparte de la política para el uso aceptable. Entonces, ese contrato es para todos los estudiantes, pero este contrato es específico para los estudiantes que van a recibir un iPad. Y aquí se indica sus responsabilidades. Y debido a que vamos a ofrecer tres opciones de que si quieren comprarlo o que si quieren tener uno prestado. Entonces, aquí tenemos información para cada una de esas opciones, para que las personas sepan en qué categoría están ellos. Pero quiero que aquí la mesa directiva vea esta sección en donde habla sobre el equipo dañado o si se pierde una pieza del equipo. Entonces, los estudiantes tienen que reportar inmediatamente que se les ha perdido el iPad o que se les ha dañado el iPad. Tienen que entregarlo a la oficina y tienen que informarles. Entonces, es la responsabilidad de los padres y de la familia reemplazar el iPad. Entonces, este es nada más un borrador. Y tomamos esta información de otros distritos, lo que ellos ya están haciendo. En la documentación de otros distritos, ahí se indica que los padres y la familia es responsable por reemplazar el aparato. Y no sabemos si en verdad el distrito está implementando esas reglas o no. Entonces, aquí le piden la firma del estudiante y la firma de los padres. Esos 500 dólares, esos después de la tercera vez, porque las primeras dos veces, cuando se robe o se dañe, que no lo cubre el seguro de AppleCare. Si lo pierden o si se lo roban, entonces ellos no se encargan de eso. En Chicago, en donde están haciendo un programa como este, no han tenido ningún problema casi con los robos. Porque si se lo roban, se reporta y luego ese aparato ya no sirve. ¿Y por qué dice ahí una cantidad aproximada de 500 dólares y no una cantidad exacta? Bueno, es que como es un borrador, no tenemos el número exacto todavía. Entonces, yo como que no estoy de acuerdo en que cobremos la cantidad completa, pero tenemos que hablar sobre eso. Esto es consistente con lo que estamos haciendo ya para los libros de texto y para los instrumentos musicales. Entonces, eso es algo estandarizado en todo el distrito. No sé si calcularíamos el uso que ha tenido por los años que ha tenido el estudiante ese iPad. ¿Qué es lo que hacemos con los instrumentos musicales? ¿Qué es el costo para reemplazar ese instrumento? ¿Sabe usted cuál es la cantidad más o menos? El instrumento más barato cuesta 106 dólares para reemplazar. El más caro cuesta casi 2,000 dólares. ¿Y sabemos qué tan seguido sucede esto? Esto sucede muy pocas veces. Creo que una de las cosas interesantes, vamos a tener algunas personas que van a intentarlo. Van a decir, bueno, si me lo robo, en realidad este aparato va a dejar de funcionar. Entonces, yo sé que vamos a tener una persona, uno que otro, que va a tratar de hacer esto. El motivo por el cual digo esto es porque ya cuando sucede eso, ellos van a hacerle saber a los demás. O sea, no se van a poder vender, no se van a poder usar. Ok. Ok. Va a hablar de el proceso de creación. Estudiantes son dueños. Ok. Pregunta de la idea de break. Ya que si se recupera, entonces lo pueden reactivar. Así se puede revivir, ¿verdad? Digo, unbreak. O sea, que ya no está bloqueado el aparato. Entonces, se puede desbloquear el aparato. Ok. ¿Qué hacemos si la familia dice, no quiero un iPad, no quiero esa responsabilidad? ¿Qué hacemos? No se los permitimos con los libros. Cuando dicen que no quieren responsabilidad de un libro, no se los permitimos eso. Así que, no creo que tienen la opción de decir, no quiero el iPad, no quiero que sea opción para los padres. Hay que pensar, tenemos que pensar, tocante eso. Pero vamos a abrir partes que absolutamente rechacen el concepto de los iPads. Creo que vamos a tener que pensar de asunto, absolutamente, sí. Ok. También quiero tomar el tiempo, porque también hay maestros que van a hacer presentaciones aquí. Entonces, como el Xerox, vamos a explorar el proceso. Xerox se va a encargar del proceso de pagos. Porque de una razón, esto no se puede ver en el iPad. Pero le vamos a mandar el enlace a esto por email. Sí. Así que vamos a ver cómo funciona. No sé si han visto eso antes, pero básicamente lo que hace Xerox, sirve Xerox para que se encarguen los pagos. Sirve para encargarse los pagos. Entonces, si ven el tercer paso, ya que tenemos esa cuenta para cada escuela. Y la escuela tiene su información en el sistema. Entonces, seguimos a lo que sigue, o que corresponde a los padres y a los estudiantes. Entonces, el sexto paso, los padres apuntan para el programa. Ya que los estudiantes tienen este equipo, estos aparatos, entonces Xerox aceptan los pagos por parte de los padres y luego no mandan el dinero. Es así como funciona esto. Si pueden seguir con, básicamente, el débito y tarjeta de crédito. Hay tres maneras que Xerox está dispuesto a tomar pagos. Firmemente hemos cedido, pero también queremos escuchar lo que tengo que decir. Creo que no queremos aceptar cheques como programa piloto. Creo que tarjeta de crédito, tarjeta de débito o también efectivo, pagos de efectivo en las escuelas. Especialmente con las tarjetas Visa, que se pueden comprar, no necesitan usar cheques. Entonces, si un cheque rebota, entonces Xerox se lo pasa al distrito para que lo pague ese cheque que rebotó. Así que son las maneras principales, las dos maneras principales que los padres pueden hacer pagos, ya sea por tarjeta de crédito o en efectivo. Y hay dos opciones. Ok, vamos a... Ok, vamos a... Ok, aquí estamos. Así que el plan Silver, el costo, 500 dólares para cada escuela, 1.25 por mes. Van a ver los pagos que se hacen, básicamente lo que Xerox hace. Esos se encargan de mandar las facturas, de mandar los cobros. Nos ayudan a resolver problemas que surgen con los pagos. Y también prueban el sistema, se aseguran de que esté bien todo el sistema. Eso recibimos de ellos. Entonces, ellos van a tener cuentas generales para nosotros tener la contabilidad bien. Vamos a la página con el... Con los apuntes. Así que, cada mes los padres, después de recibir su recordatorio que deben de ser el pago Xerox, simplemente van a esta página, ponen su... su palabra clave y hacen su pago. Si es que, si la familia no tiene acceso al internet, pueden ir a la oficina de la escuela. Y cada escuela va a tener un sistema para aceptar pagos en efectivo. Una manera que vamos a aceptar pagos, ya sea... por medio de efectivo, dinero de efectivo, o si han visto estos, podemos usar las tarjetas de crédito con un iPad. Lo que llaman es Cardswiper, o sea, que cobra la tarjeta. Cobran 2.75% extra a la familia si usan esa opción, ¿verdad? Y la persona de la oficina de la escuela, ¿verdad? Entonces, hace el pago por parte de los padres. Y por eso se les cobra un poquito más. Y finalmente, vamos a ver el acuerdo de alquilar esto, de alquilar el aparato. Hemos visto lo que hay, lo que existe ya, con otros programas donde están arrendando el equipo. Y, entonces, de allí, de lo que nos hemos informado, hicimos este acuerdo. Si ven, los precios, el precio del iPad, 480 dólares, lo que cuesta el iPad, el impuesto, 3 años de seguranza, Gumdrag Cover, o sea, la cubierta, 6.63 es el total financiado, lo mensual, lo que cobra Xerox, es 1.25. Entonces, el costo total es de 708 dólares, es lo que resulta. Ahí, hay información entre el crédito allí, y le damos a la familia, mantenimiento de reparación, pérdida o hurto, o robo de lo que, cómo se termina este contrato, este acuerdo. y tenemos confirmación, de lo que ha recibido, el café de miña ha recibido. Van a escoger un plan de pagos, lo pueden comprar, pagando, pagando todo, o semianuales, anuales, o mensuales, pudimos conseguir, los pagos, los pagos de, menos de 20 dólares, 19.67 por mes. Si funciona mejor, en pago mensual, esto es, esto es, preliminar, ok, si, si nos gustaría que nos, diga la información, ok. me acaba de informar, que hay algo, que es incorrecto, que sería, cuarenta y tantos dólares, porque, los gastos, de transacciones, ya serían incluidos, doctor Paz, si pueden regresarse, a la, a la parte, al principio, y entonces, al final del día, una familia pagaría, 708 dólares, en este, periodo de tiempo, para comprar, este, iPad, entonces, por medio de sus pagos, comprarían este aparato, la pregunta que tengo yo, bueno, entonces, ese es el costo, para comprar, ese iPad, a mí me gustaría saber, que si, le estamos pasando, todos esos cobros, a las familias, o si el distrito, está cubriendo, algunos de esos gastos, entonces, nosotros vamos a, cubrir el MDM, y vamos, a pagar también, el costo, por financiarlo, nosotros no vamos a, no vamos a cobrarles, un interés, si alguien trata, de, entrar a la tienda, y comprar, este mismo iPad, con, el, la cubierta, y, con impuestos, y todo eso, ellos pagarían más, porque nosotros, vamos a recibir descuentos, porque estamos comprando, muchos, entonces, los tres años, de Apple Care, que es el seguro, nosotros, nosotros lo estamos comprando, por, 190 dólares, entonces, en la tienda de Apple, está más caro, porque nosotros, estamos recibiendo, un descuento, entonces, la cubierta, está, a 69 dólares, y nosotros, vamos a comprarla, por 42 dólares, entonces, por medio del plan, que tenemos nosotros, la persona, va a recibir, un año adicional, de Apple Care, entonces, yo creo que este, es un buen trato, para las familias, pero estoy tratando, de verlo, como en comparación, a lo que va a pagar, la familia, y lo que vamos a comprar, o lo que vamos a pagar, nosotros, y cuánto nos va a costar, en el futuro, por ejemplo, cómo va a funcionar esto, después, de que terminemos, con el programa piloto, y cuando lo implementemos, en el resto de las escuelas, cuánto nos va a costar, entonces, para tener una idea, en este momento, el distrito, nosotros somos, los que vamos a estar, arrendando, este aparato, entonces, nosotros vamos a cubrir, los gastos del MDM, y vamos a mantener, la infraestructura, para mantener, el sistema funcionando, yo tengo una pregunta, la persona, que recibiría, el aparato del distrito, cuántos gastos, van a tener que, pagar ellos, entonces, esas personas, no van a pagar nada, entonces, es como que, les vamos a regalar, 700 dólares, entonces, estoy hablando yo, con respecto, al dinero aquí, sería lo mismo, que si es como, un instrumento musical, uno podría decir, que los estudiantes, que no traen, su propio instrumento, nosotros les estamos dando, 2,200 dólares, en esa tuba, sería, como el mismo concepto, está bien, gracias, y también, quería, mencionar, que lo que ustedes, ven aquí, es para las, tres escuelas, primarias, tenemos, un sistema, diferente, para los estudiantes, de la cuesta, porque, esperemos, que ellos, no estén, en el distrito, por más de tres años, o por tres años, entonces, en las reuniones, con los padres, y con los estudiantes, hablamos, sobre un programa, de 18 meses, por ejemplo, un pago grande, que se haga, otra cosa, que mencionaron, los padres, en nuestra reunión, es, que si compramos, esto, para nuestro estudiante, que está en la preparatoria, ahora, pero tengo un estudiante, que está, en la escuela Franklin, y se lo podemos pasar, a otro miembro, de la familia, y nosotros, creemos, que si podemos, hacer algunas adaptaciones, con tal de que la familia, siga dentro del distrito, para que se lo pueda pasar, a otro estudiante, una pregunta rápida, con el cobro, de la transacción, eso es para Xerox, o es por si la familia, trae dinero en efectivo, es el cobro, para procesar, una tarjeta de crédito, ese es el cobro, que tiene la compañía, de Xerox, para cualquier, para cualquier tipo, de pago, ya sea tarjeta de crédito, o dinero en efectivo, en este momento, ya son las 4.14, yo sé que queremos, hablar de todo, entonces tenemos, hasta las 4.35, yo sé que ustedes, tienen mucha información, que compartir, bueno, yo me voy a brincar, la sección, de cómo manejar, los aparatos, y ahora, les voy a pasar el micrófono, a los directores, y a los encargados, de tecnología, entonces vamos a comenzar, con Kelly Choi, y cualquier otro, director de tecnología, ellos pueden hablar, sobre el proceso, de tecnología, aquí en el distrito, bueno, yo fui a la escuela, DP, y ahí es en donde, Todd estaba, de maestro, y había muchas personas, en DP, que rápidamente, empezamos a usar, el iPad, entonces él comenzó, a hacer el programa, y hay otras escuelas, participando, en este mismo programa, hay algunos maestros, que ya están usando, los iPads, entonces, era muy bueno, de que los maestros, tenían acceso a esto, antes de que los estudiantes, lo tuvieran, y así para poder, eliminar algunos, de los temores, que tenían algunos maestros, y creo que es importante, para que ustedes, vean que ha sido mucho tiempo, que, desde que los maestros, comenzaron a usar los iPads, también el desarrollo profesional, se ha desarrollado bastante, entonces, comenzó esto, basado en, en, la necesidad, que había, entonces, muchos de los, entrenamientos, que tuvimos al principio, era simplemente, de cómo encender el iPad, y cómo apagarlo, cosas muy básicas, y ya después, cuando los maestros, comenzaron a encontrar, aplicaciones, comenzaron ellos, a compartir, con los demás maestros, y el distrito, implementó, una organización, muy buena, y hay seis, entrenadores, de tecnología, y ellos están, en cada una, de las escuelas, y ellos pasan tiempo, para poder, ayudarle a los maestros, a integrar el iPad, en sus lecciones, y también ellos, pueden ofrecer, entrenamiento, a otros maestros, tenemos entrenamientos, cada mes, y también cuando, los maestros, lo pidan, nosotros podemos ofrecer, esos entrenamientos, entonces, estamos disponibles, durante el día, para que los maestros, puedan usar su tiempo, durante el día escolar, para recibir, el entrenamiento, y así no tienen que quedarse, después, de la hora de salida, creo que, muchas personas, estaban ayudando, los unos a los otros, más y más, entonces, lo que ven aquí, es una lista, de los diferentes tipos, de entrenamientos, que hemos estado haciendo, nosotros hemos, nos hemos comunicado, con las otras escuelas, en el distrito, entonces, nos hemos comunicado, con las escuelas secundarias, y las escuelas primarias, el día de ayer, tuve una reunión, con las personas, que hacen la integración, con los que trabajo yo, y todos hicimos, una conferencia de video, estaban ellos, en sus salones, o en sus hogares, y pudimos hablar, sobre el modelo, del distrito, por medio de internet, y fue muy emocionante, fue algo divertido, y yo veo, que Craig, también vino aquí, a compartir algo, creo que una de las cosas, que, los, árbitros, están tratando, de dar apoyo, a los maestros, para integrar, tecnología, y currículum, instrucciones, en sus disciplinas, en sus enseñanzas, especialmente, abrir, a los estándares nuevos, y los cambios, que están haciendo, los maestros, están usando, están usando iPads, y tecnología, para ayudar a los estudiantes, para que tengan acceso, a los estudiantes, al mundo, fuera de las cuatro paredes, de lo que es un salón, de lo que se trata, Common Core, requiere mucho cambio, y mucha preparación, y los Tech Coaches, ayudan a los maestros, como ver, la tecnología, no como separada, cosas por separado, con instrucción, y con currículum, pero que, como se integra, y se junta, al hacer la transición, al Common Core, es una visión enorme, y los maestros, están recibiendo, esta información, quiero decir, que estamos, gastando, el doble dinero, de, 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 aprendizaje profesional, ¿verdad? digo, en lugar de hardware, en términos de dólares, que se han, usado, para, aprendizaje profesional, primeramente, lo que es más eficaz, es lo que llaman, el modelo coaching, el coaching model, tenemos, creo, creo que, estamos usando, el dinero, propiamente, ¿verdad? hemos dicho, que nada va a pasar, a menos de que los maestros, hagan que, pasen las cosas, es el modelo, en que participamos, creo que, empezamos allí, donde trabajamos estrechamente, que le dijo, que, tengo esa visión, inmediatamente, y veo que los maestros, y los, veo los maestros, y directores, que, yo voy a su salón, trabajo con usted, en su salón, usamos sus aparatos, y vamos a trabajar juntos, esa es la visión, para, ver como, requiere mucho tiempo, pero, estamos cambiando, las cosas para los niños, en, 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 comparación, a lo tradicional, que todos, todos se juntan, con los 32 computadores, y aprendan a hacer esto, y regresan a su salón, solitos, y tratar de hacerlo, o sea, que ha cambiado, que nunca, había sido eficaz, y no ha funcionado, es importante, decirles a ustedes, y al público, que estamos gastando, mucho dinero, en aprendizaje profesional, quiero agregar, que la gente, que están a cargo, del entrenamiento, no, no son, lo que llaman, techies, verdad, no soy, yo de ninguna manera, soy techie, yo no soy dispuesta, de probar cosas, con el currículum, y creo que ese modelo, ha sido el mejor modelo, porque, ha sido, muy apropiado, creo que, creo que, no parecemos techies, verdad, entonces, parece, parece, que si, alguien lo puede hacer, otra persona lo puede hacer, y pueden hacer preguntas allí, y pueden expresar, sus preocupaciones, sus temores, también, tocando los nuevos aparatos, y que lo que estamos haciendo, y cómo lo vamos a tratar eso, entonces, estamos ahí nosotros, para contestar preguntas, que tengan, estamos al tanto, de las cosas con ellos, porque, estamos tratando de hacer lo mismo, que ellos están haciendo, creo que, ha sido el diseño, del programa de apoyo también, cuando mencionó, que ofrece, ir al salón, si necesitan ayuda extra, ayuda adicional, ¿qué tal ha sido eso, cuáles han sido los problemas, cuando necesitan ayuda adicional, diariamente, yo, yo me junto con los maestros, casi a diario, hay variedad, hoy día, es que, cómo, cómo muevo, cambio texto, a lo que llaman Keynote, y Keynote, es lo mejor, porque si quiero escribir, puedo usar esto, para escribir eso, ayer fue, el asunto fue de cómo, cómo, estaba trabajando, una maestra de arte, y quería, saber a esa maestra de arte, cómo, cambiar, la presentación, PowerPoint, Keynote, diferentes tipos, de aplicaciones, muchas preguntas, de cómo, cómo muevo esto, de aquí, acá, y que, cree que es un rompecabezas, que no sabemos, entonces, tratamos de figurarlo, junto con ellas, o con ellos, Ms. Murdoch, necesita usar micrófono, para mí, lo que Kelly y Craig han dicho, es perfecto, pero también, somos un distrito unificado, nunca he trabajado, con tantos maestros, en tantos lugares, en tantas cosas, y creo que es, lo mejor que ha surgido de esto, ha salido de esto, yo estoy trabajando, con maestras de escuelas primarias, no sabía, lo que hacían ellas, no sabía, lo que enseñaban, pero puedo trabajar, con Rob y Sean, y figurar, la tecnología, que funciona para ellos, y para sus estudiantes, y a mí me encanta, DP San Marcos Santa Barbara, me encanta trabajar, en junta, y yo estoy hablando, con maestros de matemáticas, maestros de, creo que es buen resultado, y aparte de nosotros, aparte de ir a los salones, y talleres, es orgánico, escucho a los maestros, en todo lugar, calaron esto, probaron esto, y estaba, estuvo suave, y a los niños les gustó, y a mí me gustó, creo que es orgánico, no es entrenamiento oficial, pero es entrenamiento, que sí se está llevando a cabo, y a mí me gustó, ok, también Wendy y Amy, también tienen que, hablar, A nivel de la primaria, como el doctor Cash había dicho, mucho tiene que ver con que los maestros apoyan a los maestros y esto es lo que ha cambiado. Cuando veo este modelo que está sucediendo y cuando veo la reducción, así que los estudiantes están recibiendo más apoyo. Cuando hay reducción y están trabajando para crear lecciones dinámicas, todos ganan. Con la tecnología están siendo más innovadores, más creadores. Nunca pensé que vería estudiantes creando sus propios juegos. Me entusiasma a todo nivel, hasta los de primero están creando sus propios juegos y de veras quieren vérselos como científicos de computadores y crear. Los estudiantes quieren crear. Estamos tratando de preparar a los estudiantes para estar listos para otras escuelas. Tenemos maestros maravillosos. El plan de desarrollo profesional, lo que me entusiasma de este plan, es que este plan fue creado por maestros. Y se trata del aprendizaje de los estudiantes. Nos preguntaron en el otoño, ¿cómo va a estar este desarrollo profesional? Si está maestros en el distrito, apoyaron a más de 100 maestros en el nivel con 12 clases. Entonces, hubo una serie de clases que completamos para dar apoyo a los maestros, así es que creamos otra serie de clases basado en lo que nos dijeron los maestros. En la primera clase, iPad 101, es tan crítico tener quien esté dando este entrenamiento, que escuche bien y que diga, yo estoy dispuesto a enseñarles y que el maestro participe también. Y se enseñó esa clase y había, dice, maestros en el distrito, fueron parte de esa clase de cosas básicas. Y los maestros dijeron, queremos otra clase, pero queremos que usted la enseñe. Así es que cuando se enseñó esa clase, los maestros querían que esa persona, y con esa conexión que hizo con los maestros, es esa persona que enseñó la clase, los maestros dijeron que necesitamos otra clase. Entonces, según las preocupaciones y las necesidades, este plan es una reacción a la cual dicen los maestros que necesitan. Entonces, con eso se alinea a nuestro plan estratégico del distrito, porque no queremos que este desarrollo profesional, ¿verdad?, esté separado. Así que los directores van a tener entrenamiento que están haciendo, las observaciones que están haciendo alineadas a las estándares de California. Y en nuestro distrito, en el plan estratégico, es que todos los estudiantes van a aumentar 10%, 10% de mejoramiento. Así que, en realidad, ¿cómo va a aparecer esto? Así es que. Entonces, la serie de clases de primavera de 2014 va a ser basado en las metas de los estudiantes para el aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que los maestros necesitan saber para que los estudiantes sean competentes en estas áreas? Entonces, tenemos una pieza de cómo manejar un salón de clase, otra parte para que puedan escribir en la computadora, cómo manejar sus archivos, las presentaciones, destrezas para hacer investigaciones, entre otras cosas. Y eso es muy importante a nivel de primaria. Y en un minuto van a ver que hemos integrado metas para EDU también. Entonces, de Illuminate a EDU, hay expectativas académicas, y también cómo usar herramientas para la escritura. Si ven aquí, en la primavera de 2014, en las clases que tenemos, esas metas van a estar alineadas con los estándares que se le van a enseñar a los estudiantes. Entonces, a los maestros que se le han pedido estas clases, ellos van a recibir ese entrenamiento. Y también vamos a enseñar las cosas que creemos que los maestros deben de saber. En la serie de EDU, los maestros dijeron que querían algo que fuera práctico para los maestros. Y entonces, ellos querían ver algo práctico. Y ya para el tercer año, se espera que los maestros sean competentes en este programa. Lo primero es cómo crear una clase y cómo matricular a los estudiantes y cómo manejar las unidades y mantener ahí las calificaciones. Los maestros sintieron que sí pudieron ser competentes en esta área. Entonces, con esto, se va a aumentar el rendimiento de los estudiantes. La próxima pieza es crear o adoptar un currículo digital para que los estudiantes sean ciudadanos responsables con su iPad. Y también vamos a ver qué tipo de currículo vamos a adoptar para ser consistentes con el mensaje. No solamente a un nivel de grado, sino en todos y en todas las escuelas. Al igual que los maestros van a buscar desarrollo profesional fuera de las escuelas, creo que también es importante ver qué oportunidades hay fuera de la escuela. Rob va a ir a Las Vegas el próximo mes para un entrenamiento de desarrollo profesional para regresar con algunas ideas innovadoras. Y también queremos que los maestros, bueno, de ahí es como sacamos esa idea de imprimir cosas en tres dimensiones. Queremos que los maestros compartan estas ideas con los demás. Queremos que algunos maestros sean los líderes y que quieran ser vistos como líderes con respecto a la tecnología. Entonces, vamos a ver las metas que fijamos para los estudiantes. Y vamos a ver en qué están progresando los estudiantes y nos vamos a enfocar en esas metas. Y ya los encargados de la tecnología me han dicho, nosotros queremos ir a las escuelas, a las nuevas escuelas que van a adoptar estos programas. Y queremos apoyar a los maestros y queremos hacer eso. Queremos darle apoyo a los maestros. Y ellos están emocionados por eso. Y también enfocarnos en el segundo año con esas metas de EDU, con la integración del currículo. Hemos comenzado este año ya, aunque es nuestro primer año integrando la música a la educación. Estaba hablando con el maestro de educación y estaba diciendo que ya había metido información a EDU. Para que otros maestros pudieran usar la música de una mejor forma cuando dan sus lecciones. También crear grupos y recursos y cambiar el tipo de trabajos que se le dan a los estudiantes. Entonces, podemos ver que los maestros ya han puesto mucho tiempo y mucho esfuerzo en las cosas que ellos necesitan. Y a mí me encanta ver esto porque ellos son los líderes de todo esto. Estamos aquí nosotros para apoyarlos. Entonces, también hay una pieza de padres. Ya son las 4.35, pero con el permiso de la mesa directiva podemos extender la reunión por 15 o 20 minutos para poder repasar toda la información. Bueno, brevemente voy a repasar la información que tenemos de los padres. Entonces, la información que hemos recibido de los padres, dijeron que sí les ayudó. Hicimos un entrenamiento de desarrollo profesional con casi 200 padres este mes. Y eran padres de todas las escuelas y están planeando otra serie de clases en invierno y luego en la primavera. Y también las personas que se encargan de integrar la tecnología, que ellos asistan a estas reuniones. Tenemos reuniones de directores de escuelas, tenemos ELAC, tenemos otras reuniones de otros grupos. Entonces, queremos ver cómo podemos apoyarlos. Queremos también crear un Genius Barn que se reúna después de horas de escuela. Todos los martes y jueves pueden venir a la escuela Franklin de 5 y media a 7 y media. Y allí va a haber unos estudiantes de la escuela San Marcos, de Santa Bárbara High School, que pueden darle ayuda a los padres y a los estudiantes con sus necesidades de tecnología. Entonces, supongo que el entrenamiento de los padres es en inglés y en español. Sí. Entonces, ese es el plan de desarrollo profesional. Es flexible porque queremos que sea basado en las necesidades de los padres y necesidades de los maestros. Entonces, es un documento que va a tener cambios, pero estamos muy emocionados de lo que estamos haciendo y la dirección en que nos estamos moviendo para apoyar a los padres y a los maestros. Entonces, tenemos entrenamientos para los padres, desarrollo profesional. Entonces, yo puedo hablar sobre las evaluaciones. Sí, buena idea. En la herramienta de evaluación, somos muy emocionados porque tenemos un grupo de estudiantes que están obteniendo su doctorado que necesitan un proyecto para hacer investigaciones para completar sus clases. Y un proyecto es el desarrollo de una medida de evaluación que puede ser reproducida en toda la nación. Nada más quiero decirles cuáles son las partes básicas de ese programa. Entonces, podemos usar las evaluaciones de CalMap y las evaluaciones formativas para las que nosotros teníamos la intención de medir el éxito estudiantil. La segunda área que vamos a ver es qué nivel de aprendizaje sucede en un salón que no había sido posible anteriormente. Vamos a ver también las actividades que se hacen. Uno de los cambios más importantes es cómo vamos a evaluar el aprendizaje cuando el estudiante tiene un aparato inalámbrico. La próxima área es que en un entorno en donde tienen un aparato por cada estudiante, aumentan la curiosidad y el interés del estudiante. Y también hay más colaboración entre los estudiantes. También hay más colaboración entre los estudiantes y los maestros. Lo que los estudiantes dicen sobre la calidad del aprendizaje. Cosas que debemos de considerar serían qué tan bueno es el currículo. Y también queremos que los padres participen en las escuelas y con la educación de sus hijos. Entonces, esas son las ideas principales. Y uno de los estudiantes que está obteniendo su doctorado va a crear una herramienta de evaluación. Yo voy a presentar a Megan Mason. Fue colega mía durante 15 años. Creo que 16 años ahora. Ella está aquí y no cree que se va a ofender al decir eso. La razón es que está aquí es que he oído repetidamente de mucha gente de esta cosa. Esa cosa increíble que hizo con su clase y con iPads. Y él y su clase. Y dije, ¿Maggie Mason? ¿Seriamente? Es una de las cosas mejores que he visto yo. A mí me entusiasma verlo. Y creo que la mesa directiva estaría entusiasmada de verlo. ¿Cómo? Así, necesito micrófono, ¿cierto, Mason? Yo soy una de las maestras que siempre tiene mucho trabajo, que no podía detenerme para ver esto. Entonces, estoy muy agradecida de tener la oportunidad de tener un poquito de tiempo para empezar a explorar cosas y ser creativa. Lo que hice yo, es mi cosa favorita, pero he hecho varias cosas. Entonces, yo iba con una amiga mía que ha escrito novelas y es de Ray Hobbs. Estamos hablando de su libro más reciente que está haciendo ese libro, escribiendo el libro. Quería cambiar el punto de vista del libro. De tercera persona a primera persona. Y yo dije, hey, estamos por estudiar el punto de vista de mi clase del noveno. Digo, que iba a reescribir el libro. Entonces, nos puede mandar las dos versiones y podemos ver las dos versiones del libro para verlas. Sí, claro, les puedo mandar esas versiones. Y ella dijo, a mí me gustaría oír lo que tienen que decir los estudiantes. Así es que ya me mandó dos versiones. Hice un documento Google. Y lo puse para los... Y todos apuntaron para ver las dos versiones y comparar lado a lado las dos versiones de mis estudiantes. Y armados con lo que sabían, de lo que habíamos aprendido en el salón, de punto de vista y la dirección que les di yo. Los estudiantes evaluaron esto y le dieron información a mi amiga en forma de un documento Google. Estos son mis estudiantes que están trabajando con los iPads. Y cada uno tenía un iPad. Y cada uno de los estudiantes estaban leyendo las ambas versiones y hablando de eso. Y les di preguntas que tenía que contestar. Y estas preguntas estaban en un documento Google que yo puse en la pantalla grande para que todos vieran esto al mismo tiempo, simultáneamente. Para que pudieran ver los que otros estudiantes estaban escribiendo y los comentarios. Para no repetir las cosas. Entonces, sabía que todo esto era para la autora del libro. La autora, perdón, después de que nosotros creamos este documento en la clase, en el salón ese día, inmediatamente puede compartirlo con la autora del libro. Le mandé el link al documento y leyó los comentarios de los estudiantes. Pasó dentro de dos días. Leyó los comentarios, hizo la decisión basada en lo que dijeron los estudiantes y cambió su novela. Y por lo que le dijeron mis estudiantes a ella. Y creo que no fue al día siguiente. Pero todo pasó en un viernes y creo que en un lunes empecé la clase y les dije que iba a poder conocerla a la autora de ese libro. Y es el Common Core. ¿Saben? Normas que cumplimos con esos. Así que, entonces, estuvimos hablando con la autora y crearon preguntas para la autora y pudieron conocerla a la autora y hablar, tocante a la novela con ella y hablar de su vida y su carrera como autora. Pudieron, al día siguiente pudieron hacer eso. No estoy segura si es una película o no, pero quizás es una película. Les quiero enseñar un poquito. ¿Están haciendo preguntas? ¿Se va a hacer una historia verdadera o verídica? Perdón, pero no podemos oír lo que se está diciendo. Dice que fue pobre. El carácter en su novela es un estudiante de la secundaria que no tiene hogar y de otras decisiones que hizo. Estaban equipados los estudiantes para hacer estas preguntas porque habían visto su trabajo y entusiasmado de nuevo el trabajo en progreso. Y ahora quieren comprar el libro de esta autora porque tuvieron parte de esto y les entusiasma haber conocido a la autora del libro. Y creo que, para mí, ha sido una jornada real porque nunca me imaginaba hacer algo así, aún hace dos años. Pero creo que lo más importante de esta lección es que no creo que lo pude haber hecho de esta manera sin usar tecnología. No hubiéramos tenido esto de hacerlo inmediato y conseguir una autora que fuera a hablar con su clase. Ha pasado, pero raro. Pero puedo dar 10 minutos de su día para ir a mi salón a través de la pantalla. Yo pensé, wow, podemos hacer esto con abogados. Lo podemos hacer con los banqueros. Podemos hacer muchas cosas por medio del iPad y Google Docs. Parece que toda la comunidad va a estar disponible para nosotros, ya que yo figure cómo hacerlo. Tengo amigos que son abogados o abogadas. Cuando empezamos a leer To Kill a Mockingbird, podemos hacer eso. Y mis estudiantes dijeron que esta mañana yo les dije que iba a venir aquí. Y dijeron que les encantó porque era realístico. No nomás estaban marcando el texto, pero tenían propósito y una audiencia. Estaban haciendo algo que tenía más significado que nomás ver un artículo anónimo. Y tuvo aplicación real en el mundo. Y estaban evaluando y analizando y aplicando su concepto que aprendieron, sus conceptos de una manera nueva. Y se entusiasmaron los estudiantes. Y eso es una de las cosas que he hecho. He hecho otras cosas también. He agregado sonido. A historias cortitas, a novelas cortitas de agregado sonido. Los estudiantes han creado vocabulario usando una aplicación nueva. El vocabulario es visible para los estudiantes, pero yo anticipo usar muchos usos más. Veo tantas aplicaciones en eso porque los estudiantes pueden usarlo, pero es difícil conseguir todos los iPads. O sea que es mucho problema traer el carrito con los iPads, no teniendo los iPads. Y ese carrito ya está, ya alguien se apuntó para eso. Así que sería maravilloso tener el iPad en el salón, en el salón de clases. Otro uso que fácilmente puedo ver que mis estudiantes avanzados, escribimos y escribimos y escribimos y escribimos. Y seguido empezamos a escribir algo en el salón que termina en casa. Porque les estoy diciendo cómo hacer análisis de esto, de la escritura. Usamos mucho modelaje en el salón, empiezan a escribir en el salón, van a casa y regresan al día siguiente conmigo con un papel. Sería ideal. Muchas veces si hacen una tarea en casa, lo pusieran en EDU. Es mucho más eficaz para mí, para dar una calificación. Entonces le puedo dar los grados inmediatamente. Con iPads, lo pueden llevar con su iPad en la casa. El proceso es mucho más eficaz. Hay muchas otras cosas que yo podría hablar, de las cuales podría hablar, pero yo estoy a favor de tener iPads en el salón. Por, no más por mi experiencia cortita de este año, al ser integrador de tecnología, ya ha sido de mucho éxito para mí. Así que gracias. Buen trabajo en Sacramento, por cierto. Me lastimé el tobillo antes del maratón. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, gracias, Maggie. Muy buena presentación. Entonces también tenemos a Chris Gallagher. Es una maestra de cuarto grado en la escuela Adams. Y algo importante de Chris es que ella era nueva en la escuela en enero y le dio un iPad. Y ella me dijo, ay, no sé qué hacer con este. Mi hija tiene uno, pero no tengo ni idea cómo usarlo. Entonces ha sido muy bonito ver a Chris que ha crecido como maestra y que ahora no es solamente competente con el iPad, sino que ahora está apoyando y está enseñando clases de iPads y está apoyando a otros maestros y maestras en el distrito. Entonces ella va a hablar sobre cómo ella usa el iPad. Ella tiene 11 iPads en su salón de cuarto grado. Yo uso mi iPad de diferentes formas. Entonces, lo que a mí me encanta hacer es que yo quiero que mis estudiantes participen en la escritura, en que ellos se emocionen para leer y escribir. Comenzando en cuarto grado, con los estándares comunes, se espera que los estudiantes lean un gran porcentaje de lectura que no es ficción. No conocemos a muchos estudiantes de cuarto grado que quieran leer ese tipo de cosas, pero me encanta una aplicación y a ellos también les encanta. Se llama Newsmatic y yo me enteré de esa aplicación por medio de Wendy. La usamos casi todos los días. Básicamente es un periódico que se ofrece a diario y está escrito para niños. Entonces, lo que hago es que lo ponemos en el Apple TV. Entonces, vamos a regresar a la lección que hicimos esta mañana. Una de las cosas en las que estábamos trabajando en cuarto grado es básicamente cómo escribir un párrafo sólido. Entonces, yo quiero una oración temática, quiero detalles y quiero una conclusión. Puede ser un poco aburrido con la gramática, estoy de acuerdo con eso. Entonces, yo quiero que los estudiantes estén participando activamente. Entonces, les quiero dar algo muy interesante para que ellos puedan hacer una escritura y quiero que ellos puedan escribir su propia oración temática cuando yo les doy un tema. Entonces, la forma en que yo lo usé hoy es que leímos algunos de esos artículos. Yo les digo a los estudiantes que voy a escoger artículos que yo sé que los artículos que ellos no van a leer por sí mismos. Yo sé que los niños siempre van a leer la sección de los deportes, pero hemos aprendido tanto de Nelson Mandela. A ellos les encanta cualquier cosa que tenga que ver con los animales. Entonces, leímos algunos de los artículos, pero nos enfocamos en este que se llama Make a Green Gift. Dice, hacer un regalo que no dañe al planeta. Entonces, se puede usar esta aplicación de muchas formas. Entonces, cuando leemos este artículo, yo quiero asegurarme que ellos entiendan el vocabulario. Tal vez ellos no van a saber lo que significa la palabra compost, entonces solamente voy a tocar la palabra y va a salir la definición. Entonces, leemos el artículo, hablamos sobre el popurrí, hablamos sobre lo que significa la palabra sachet, y lo que es un certificado, todas estas palabras. Y lo que me encanta es que podemos oprimir aquí y nos da un mapa. Entonces, los estándares de cuarto grado tienen que saber cómo decir los números. Entonces, aquí, dos mil y cincuenta y seis millas. Pero cuando vemos este otro número, aquí están dieciocho millones. Pero es perfecto, porque todos los días podemos practicar este vocabulario. Y tengo el sesenta por ciento de los estudiantes que son aprendices del inglés. Entonces, algunas veces practicamos los estándares de cuarto grado. Simplemente usamos estos dos números. Ponemos los números rápidamente, los sumamos, y luego yo puedo ver en sus libretas para ver si ellos pueden sumar y restar. Y aquí tenemos el mapa. Yo he visto este mapa todas las semanas cuando vemos, o cuando yo veo el artículo de The Week. Estoy tratando de que mis estudiantes lean sobre las noticias todos los días. Si ustedes leen la revista de The Week, tienen ellos artículos como este. Y allí tienen información de la geografía. Podemos ver que el océano está en la costa este y luego en la costa oeste. Y luego cuando escribimos nuestro párrafo sobre el artículo, les di la pregunta de que por qué es importante hacer regalos que sean de material reciclado. Uno de los estándares que tienen que cumplir es que tienen que ver el texto y sacar detalles y sacar hechos. Entonces aquí tuvieron que usar los detalles de los hechos que se presentan en el artículo para escribir su párrafo. Entonces yo estoy de acuerdo con la maestra que estaba hablando anteriormente que si yo tuviera un iPad y ellos estuvieran escribiendo sus respuestas allí, yo podría llevar esa información a casa y yo sabría en dónde iban con respecto a la escritura de su párrafo. En este momento yo tengo que coleccionarlos, leerlos todos y creo que sería mucho más fácil hacer la evaluación directamente en el iPad. Y también con respecto a las evaluaciones que tendríamos que hacer, ellos podrían recibir información inmediatamente. A los niños desencanta. Yo diría que un tercio de mis estudiantes ya han comprado esta aplicación. Entonces a ellos desencanta y ellos participan activamente con este tipo de cosas. Traje una muestra de las respuestas de mis estudiantes. Una de mis estudiantes escribió una respuesta aquí que fue magnífica. Entonces yo creo que con esto ellos van a poder leer más noticias. La otra aplicación que me gusta mucho es... Entonces, antes de que comiencen a escribir, yo les pido que exploren diferentes ideas. Entonces tengo esta aplicación que se llama Poplet. Entonces acabamos de ir a la Purísima. Tuvimos una excursión. Entonces antes de que ellos empezaran a escribir, simplemente les dimos o empezamos a nombrar cosas que vimos. Por ejemplo, animales y otras cosas que tienen ahí. Entonces solamente estamos sacando las ideas antes de comenzar a escribir. Entonces a los niños les encanta hacer este tipo de cosas. Ellos participan activamente. No usamos los iPads como juguetes. Los usamos como herramientas para la educación. Yo anteriormente, la verdad, no me gustaba mucho la tecnología. Nunca había tocado un iPad. Pero ahora aquí estoy y me encanta. ¿Alguna pregunta? Bueno, si tienen algunos minutos después, si puede traer las libretas que trajo. Y podemos ver los comentarios ahí. Yo tengo una pregunta general. Hemos visto varias aplicaciones el día de hoy. Y me pregunto que si alguien ha pensado en hacer como una lista, una descripción para que cualquier persona en el distrito pueda ver. Por ejemplo, a este nivel de grado, los maestros usan este tipo de aplicaciones. Es exactamente el tipo de cosas de las que estamos hablando. Hay mucha colaboración. Hay varias páginas de internet en donde los maestros han puesto ahí qué tipo de aplicaciones y a qué nivel de grado lo usan. Y también nosotros podemos crear un catálogo de aplicaciones y lo podemos organizar de cualquier forma que queramos. Y aquí los maestros van a tener acceso. Entonces, el iPad va a tener como un enlace a esa página para que ellos vean las aplicaciones que están disponibles. Entonces, las páginas de internet son muy buenas. Pero, por ejemplo, si pudiéramos ver, oh, alguien en Adams está usando esta aplicación, podríamos conectarnos con ello por correo electrónico o llamarles por teléfono. Lo que hemos visto es que la colaboración entre las escuelas ha aumentado bastante porque la tecnología ha sido muy buena. Nosotros vamos a tener nuestro propio catálogo que va a estar disponible para todos los maestros. Para los maestros que son de primer año, por ejemplo, aquí hay una aplicación para ciencias en segundo grado. Y en el catálogo de MDM, los maestros pueden anotar ahí sus propias calificaciones o calificar la aplicación o el motivo por el cual usaron. Yo tengo tres aplicaciones nuevas en mi iPad. Entonces, yo hice un Popple y es muy fácil de usar estas cosas. Entonces, gracias. También puse Newsomatic y puse Popple y Haiku Deck. Se me olvidó mencionar una cosa. El día de ayer estaba yo hablando por teléfono con el dueño de Newsomatic y simplemente él quería saber cómo lo usaba yo en el salón y cómo creía yo que iba a preparar esta aplicación a los estudiantes para Smarter Balanced. Y creo que sí los va a preparar. Creo que lo que van a hacer en el Smarter Balanced Assessment, a él le encantó la información que le estábamos dando y me dijo sobre otros dos desarrollos que van a estar sucediendo, van a estar actualizando esa aplicación para que les pueda leer a los estudiantes. No en una voz como de computadora, pero van a usar una voz humana, así como si una persona estuviera leyendo en vivo. Y la otra aplicación de la que estaba mencionando, él está desarrollando una aplicación para que pueda interactuar con el estudiante individualmente. La verdad, no sé de qué se trata eso muy bien, pero se me hizo muy emocionante hablar con la persona que desarrolló esa aplicación. Entonces. Ok. Ok. Mi pregunta que tengo que seguir, Dr. Cash, ya que tenemos las encuestas, el presupuesto es 0,600,000. Supongo que para haber un nuevo presupuesto, sí, la meta es traerlo a presentarlo a la mesa directiva. Y el contrato con Apple y Xerox para empezar el 1 a 1. Junto con eso va a haber toda la información, todos los datos que tenemos para saber qué es lo que va a proveer el distrito. Tengo curiosidad, en Newsomatic, la edad, ¿de qué edad? Yo tengo de cuarto. No. Yo lo leo en la noche. Antes, básicamente, porque me gusta, y quiero seguramente que va a ser algo apropiado. Tengo tendencia a no cubrir lo que se trata de guerra o un nivel más alto. Hago los que pienso que son apropiados para la edad de cuarto año. ¿Más comentarios o preguntas? Al terminar esto, quiero dejar de saber al público que están viendo esto. Han oído bastantes cosas. Hemos de aplicar iTunes. El iTunes U-Course. Ese material está en la oficina del superintendente, pero va a estar en el website también. Al final del día mañana va a estar eso. Va a estar esa información de iTunes. Gracias a todos. Fantástico. Ayuda mucho. Y creo que va a ayudar mucho a nuestra comunidad también. Quiero felicitar a Chris Gallagher y Megan Mason. Y varios maestros que no hablaron, pero que también están aquí en el cuarto. Están haciendo gran trabajo todos los días. ¿Quieren tomar un receso, un descansito, unos dos minutos? ¿Dos minutos? Gracias. 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 Gracias.